Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una muñeca y otra pa' bueno Navidad, la fiesta linda del año, Navidad, también de mil desengaños Navidad, tú me das mucha nostalgia, Navidad, y a veces alegran mi alma, Navidad Con tu brisa de sembrina, Navidad, me acuerdo de mi madrina, Navidad Cuando me dio el aguinaldo, Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad es navidades, tú causas muchas sorpresas, a veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener, los juguetes de otros niños Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, Elvia Campo, allá en Villanueva Navidad, que linda es la noche buena, Navidad De campanitas y estrellas, Navidad De los que viven llorando, Navidad De los que sufren callando, Navidad Que Dios me dé la guinaldo, Navidad Que yo soñé desde niño, Navidad Que esté mi madre a mi lado, Navidad Sin penas y sin martirio Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me toque llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino, se comieron un lechón En cambio en la de Villillo, no vos ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Kelly Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Felicidades Felicidades conductor Román Gomez Ovalle Y Misael Zeledón Felicidades muchachos Felicidades 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 Gracias.